Bueno amigos, esto es fútbol de primera, tenemos a dos equipazos que van a presentarse, están haciendo ahorita lo que corresponde a la ceremonia oficial, Armando, no solamente lo pueden ver en la Champions, también aquí, ¿no? Aquí viene el equipo de Union, cuidado, lo puede hacer desde ahí, ¡cruzado! ¡Sí señores! ¡Ha caído el primer gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Este número 9, este joven Brian, que es el punta, es el delantero de punta, y bueno, ya tenemos amigos que nos sintonizan, el primer gol, ha llegado el invitado de lujo, el invitado de honor, despeje del portero, allá va el número 11, el Chimis y Brian, se suman, cuidado, sí, está ahí, lo tiene, muy buena la intervención del portero, ¡Gol! ¡Gol! Ha caído el segundo de la tarde para LA Union, aquí está, el número 2, muy bien, ¡Uy, cuidado! ¡Aja! ¡Qué golazo señores! Acabamos de ver, y cae el tercero de la tarde, allá va a celebrar con su público, de una manera muy bonita, va a saludar a su mamá, esa es su mamá, a la que va a saludar a su abuelita, a ver, podemos ver, creo que esa es a la abuelita o a la mamá, una vez más, cuidado, este número 11, que les ha hecho mucho daño, aquí viene, va a recuperar el equipo, como les decía, ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Imposible de sacar, ¡Qué golazo! acabamos de ver, Armando, ¡Qué golazo! Y ahí cae el cuarto gol, imposible, el portero no puede hacer todo, lo están dejando, están dejando que tiren los jugadores, están pasando como Pedro por su casa, como dice el dicho, ¿no? Y otra vez el sin número anota, ¡Sí! Ese sin número es un dolor de cabeza, lo mismo el número 11, el número 9, la salida del portero, ¡Y! ¡Señoras y señores! El partido finalizado, tenemos a un digno campeón, a la Union, del profe Jorge Palomares, hay que felicitar a esta generación de jugadores, Armando, que nos han ofrecido un gran espectáculo, un gran encuentro de fútbol, digno de una final, aquí en la Liga de Otoño de Jorge Rodríguez, en el Condado de Orange, en la ciudad de Santana, Armando. Gracias, gracias a todos los que estuvieron atentos a nuestra transmisión a través de dos plataformas de YouTube y en Facebook, L.S. For Today, en los grandes eventos.